Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomin, 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 gominola Yo soy tu comió na, yo soy tu comió na Ocito comi comi, dulce comi comi no la Ole oh comi 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 na Comi 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 na Ain a yoli fiesta, ain a yoli fiesta Prendi a yoli fiesta, fiesta pop Ain a yoli fiesta, ain a yoli fiesta 31, 4 y la fiesta, fiesta pop Yo soy tu Gominola Osito conmigo, mi Gomi, Gomi Gominola Cruzando envelope Olé, olé Prépecito dulce Prépecito dulce Prépecito dulce Comi, 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 comi do la Prépecito dulce Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito gomin, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Pepecito dulce, bailamos el cantán No tenemos pelo, cantamos el refrán Pepecito dulce, pepecito dulce Tres pesitos dulces, gomi, 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 Tú comí nola, osito comí, 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 comí nola Tú comí nola, yo soy tú comí nola Osito comí, comí, dulce, morri, comí nola Ole, ole Tiesta pop 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 Tiesta pop